saludos gente continuando con la serie de vídeos de java vamos a ver un poquito más a detalle los atributos y métodos ya en anteriores vídeos los hemos ido usando pero vamos a ver su uso en programación orientado a objetos vamos a abrir nuestro archivo pokémon el cual lo creamos en la clase pasada y vamos a crearle más atributos vamos a crear un atributo que va a decir que es fuerte contra de tipo string de igual forma otro que va a ser débil contra y la salud del pokémon vamos a modificar su constructor agregando los campos para recibir también el string fuerte el string débil y el entero salud de igual forma vamos a enlazar los datos del objeto con los que estamos recibiendo en este caso es fuerte contra es igual a fuerte débil contra es igual a débil y salud es igual a salud vamos también a crear más métodos los cuales nos ayudan a definir las acciones que puede realizar el objeto como todos sabemos los pokémon pueden atacar así que vamos a crear el método correspondiente y vamos a decir que cuando se invoque al método nos muestre el siguiente mensaje el pokémon pasamos el nombre está atacando vamos a crear otro método el cual va a ser cuando lo atacan este caso va a regresar un entero y el método se va a llamar defiende va a recibir como parámetro de entrada un entero de daño dentro vamos a decir que la salud del objeto va a ser a la salud menos el daño que está recibiendo y vamos a mostrar el siguiente mensaje recibió un ataque de y le ponemos el daño que recibió y hasta ahí lo dejamos por último regresamos el nuevo dato de la salud y con eso terminamos la definición de nuestra clase como se observa podemos definir los atributos que nosotros necesitamos para tener la información de nuestras clases o nuestros objetos el constructor es donde podemos inicializar cada una o cada uno de los atributos de nuestra clase también tenemos los métodos que como vimos en un vídeo anterior pueden recibir parámetros o no para realizar cierta acción dentro de ese método también puede regresar algún valor o no regresar nada pasamos ahora a crear un nuevo archivo que se va a llamar ejemplo atributos métodos punto java y voy a dejarles ahí un breve texto referente al tema donde dice que los métodos caracterizan todo el comportamiento de un objeto o una clase por lo tanto también pueden entenderse como funciones por el contrario los atributos solo representan valores que caracterizan la naturaleza estática del objeto cada uno de los atributos puede tomar la forma de constantes o variables es básicamente lo que les había mencionado anteriormente ahora vamos a crear dentro de la clase nuestro método main para poder ejecutar el código vamos a crear un pokémon llamado charmander inicializamos el objeto y le decimos que de nombre se va a llamar charmander es de tipo fuego es fuerte contra la hierba débil contra el agua y va a tener salud de 100 con eso ya creamos nuestro objeto ahora vamos a usar métodos que definimos vamos a decirle que charmander va a atacar si ejecutamos el código obtenemos la información del método estamos invocando ahora vamos a decirle que va a recibir un ataque pero para eso vamos a guardar la respuesta del método en una variable el cual se va a llamar nueva salud y decimos que va a ser igual a lo que regrese el método defiende del objeto charmander y va a recibir un daño de 45 ahora vamos a decirle que nos imprima lo lo siguiente ahora viene de salud nueva salud y volvemos a ejecutar y como se observa recibió un ataque de 45 y ahora el nuevo valor de su atributo salud es de 55 si llamamos al método donde nos da la información del pokémon y ejecutamos nos va a dar todo el panorama del objeto y nos dice que el pokémon charmander es de tipo fuego es fuerte contra la hierba es débil contra el agua y su salud actual es de 55 como se observa pues este es a grandes rasgos la utilización de los atributos y métodos dentro de objetos hasta aquí dejamos el vídeo por el día de hoy recuerden pueden apoyarme dando like suscribiendo y compartiendo muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo